Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí viendo esta nueva transmisión de la segunda mosca del concurso Manos a la Morsa. Antes de comenzar vamos a agradecerles por la tremenda participación, la verdad que nos ha sorprendido con la primera mosca, con la ninfa, con la Carron Ninf, la calidad y la cantidad de moscas que hemos recibido nos ha puesto en una compleja selección, así que bueno la idea es mañana por la tarde estar dando los ganadores de cada una de las categorías y algunas menciones especiales, pero bueno les queríamos comentar que no va a estar fácil porque hay mucha cantidad de moscas y mucha cantidad de moscas de muy buena calidad, tanto en junior como en senior. Nos sorprende también mucha participación de los niños, de gente joven que está arrancando con el atado, así que nos pone muy contentos y también el tema de participantes que hemos recibido moscas de otros países, así que bueno muchas gracias a todos y vamos a empezar a charlar un poquito de la mosca que tenemos hoy por delante, esta irresistible gulf, una clásica dentro de las moscas secas, seguramente conocida por muchos de ustedes. es una hermosa mosca seca clásica tradicional para pescar en aguas rápidas, un poco es el concepto de estas moscas secas de pelo con mucho volumen, cuando surgieron estas moscas no existía el FOAM o no se utilizaba, por eso es que esos grandes cuerpos de pelo de ciervo surgieron para para imitar, para crear, perdón, este tipo de moscas con mucha flotación para pescar en aguas bien turbulentas y con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en grandes attractors, moscas con mucha flotación, mucha visibilidad y un clásico a la hora de atarlas. posiblemente sea una de las moscas con mayor complejidad en el atado de este concurso, así que no hay que irse para atrás, al contrario, hay que ponerle manos a la morsa y atarlas. Vamos a mostrarle, o les voy a mostrar por ahí cuál es la técnica que yo utilizo, hay bastantes formas de atar las alas sobre todo y el cuerpo y los jacles en este tipo de moscas secas tradicionales, así que bueno, cada uno, sobre todo los que ya son atadores más viejos, tendrán sus trucos. Así que bueno, vamos a empezar como siempre mostrándole los materiales que utilizaremos. Vamos a utilizar dos hilos, vamos a arrancar con un hilo 6.0 o un hilo más fuerte, como este de uni, un color blanco. Utilizamos un hilo más grueso porque vamos a necesitar darle un poquito de tensión a la hora de hacer el madler a la mosca en la parte del abdomen y después vamos a terminar con un 8.0 de uni, también en este caso, pero puede ser también de UTC, sería un 140 para la primera parte y un UTC 70 para la segunda parte. En el anzuelo, el clásico TMC 100 o un clásico de moscas secas. Voy a atar el número 12 para que se vea, pero pueden atarla también más chica o más grande, dependiendo también un poco de las plumas de jacle que tengan. Para la cola de la mosca vamos a usar, pueden usar distintos materiales, siempre vamos a usar pelo porque vamos a hacer la versión gulf, si alguno quiere hacer una versión adams o alguna otra versión con cola de pluma y alas de pluma, va a poder variar la cola. En el caso de estas tradicionales de pelo, usamos o mousse o un elk o pueden usar buctel también. Necesitamos un pelo que no levante y que se mantenga la cola lo más junta posible las fibras, por eso no vamos a utilizar ni deer, ni short and fine, ni un pelo que tenga mucho levante o que no esté infletando. Para el abdomen, ahí sí usamos deer body, un pelo de ciervo tradicional para hacer maddler, que tenga mucho aire, que tenga buen levante, que no sea fácil hacer el cuerpo. Pueden usar también caribú o pueden usar un short and fine, que tenga aire, como para poder formar ese cuerpito con dos mechones de maddler que vamos a utilizar. Finalmente para las alas podemos usar el calf body, el cuerpo de pelo de ternero clásico para alas de este tipo, alas gulf, o también pueden usar cola de ternero que sería esta colita blanca. La diferencia está en que el pelo de la cola es un poco más rizado, le va a costar un poco más emparejar, pero tiene una ventaja que podemos poner menos cantidad para generar el mismo volumen. Los dos se pueden utilizar, el cuerpo o la cola de ternero para las alas. Y finalmente, el tema del hackle o la pluma para moscas secas, que vamos a poder utilizar tanto un microsadle como este de Witing, que tiene plumas largas, o también podemos utilizar cuellos o medios o lo que tengan como pluma genética para atar moscas secas. Y ahora cuando vayamos atando vamos a ir charlando sobre las proporciones que tienen que tener las partes, como para que quede equilibrada la mosca, o por lo menos la manera tradicional que tienen que tener esas proporciones. Creo que no me olvido de nada, de los materiales, como para ir arrancando con el atado. Vamos a necesitar un emparejador de pelo, porque necesitamos emparejar el ala y emparejar la cola. Y con respecto a la pluma, o un medidor de hackle, o respetar las proporciones que tiene que tener respecto al anzuelo que van a utilizar. Bien, si hay preguntas vamos a estar respondiendo, no les consulte antes de arrancar si se escuchaba bien, calculo que sí. Así que bueno, vamos a comenzar con el atado, porque como les dije es una mosca que tiene cierto grado de complejidad. A ver cómo estamos ahí con el foco, vamos a ver cómo estábamos por ahí. Vamos a comenzar colocando el hilo en el anzuelo, como siempre, y haciendo una cama con el 6.0 blanco. Vamos a colocar a ver cómo estamos con la luz. Bien, ahí vamos a ir haciendo la primera base de hilo, desde adelante hacia atrás. Sobrando toda la pata hasta la parte donde llega la curva del anzuelo. Cortamos el sobrante. Esta es una mosca en la cual hay muchas cosas que pueden fallar, así que tómense paciencia. Si algo no sale, lo desatan, marcha atrás y lo vuelven a colocar. Les digo porque hay bastantes cosas que pueden fallar y en el cual necesitaríamos volver. Vamos a ver. Pero yo tengo un problema con el foco. Está con un foco complicado. Sí. Ahí. Está bien. Avísame si mejora. Bueno, no quiere ver ni foco, pero vino. Bueno. Si no se puede poner un foco fijo en la mosca. ¿Se va? Ahí está bien. Fernando. A medida que vaya creciendo el volumen de la mosca, lo va a tomar más. Cuando ponga las alas, ya lo va a agarrar. O sea, debería ponerse un foco fijo. Claro, pero tiene funciones. Bueno, vamos a empezar nivelando el primer mechón. Como les decía, hay distintas formas de atar la mosca. Yo voy a empezar poniendo las alas. Que por ahí es la parte más complicada de la mosca. Lo voy a hacer yo al principio. Hay otra forma que es atar la cola, el cuerpo y después finalmente las alas. Yo arranco por las alas por una cuestión de que, como es una parte compleja, ya la dejo atada. Y solamente después al final las voy a levantar. Vamos a nivelar un mechón de pelo de ternero. A los que no tengan mucha experiencia con el pelo de ternero, traten de no colocar tanta cantidad al principio. Porque les va a ser dificultoso si ponen mucho pelo. Empiecen con poco y de medida que van ganando confianza van haciendo las alas un poco más tupidas. Bien, estoy emparejando acá. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí vamos. Bueno. Estas moscas lo que tienen es que llenamos toda la casa de pelo. Así que, y la ropa sobre todo. Así que bueno. Eso es inevitable. Vamos con el hilo. Para colocar el ala. El ala la vamos a tener que medir justamente con lo que acabamos de forrar de la pata. O sea que esta marca blanca que yo dejé acá forrando la pata del anzuelo me va a servir para medir justamente el largo que va a tener el ala. Hacia arriba, ¿no es cierto? O hacia adelante cuando la atemos previo a levantarla al final. ¿Dónde vamos a colocar el ala? Yo tengo que agarrar la pata total del anzuelo, la vamos a dividir a la mitad y el ala va a ir atada justo a la mitad de la mitad delantera. O sea que dividimos el largo de la pata en dos y el ala la atamos justo al medio de la mitad delantera. Ahí la vamos a atar midiendo la pata completa o la parte blanca que hemos marcado ahí. Entonces volvemos con el hilo justo en ese punto que es la mitad de la mitad y ahí la vamos a atar. Emparejamos, dijimos el mechón de pelo, vamos hacia adelante. Bien parejito ahí. Ahí lo vamos a tomar. Siempre vamos a sacar el pelo que hayamos emparejado con las puntas hacia donde la vamos a atar. Porque si esto lo saco hacia el otro lado, después tengo que invertirlo, cambiarlo de mano y ahí se vuelve todo un desastre. Entonces lo vamos a agarrar ahí. Cambio de mano. Si hay algún pelo más largo como ese por ejemplo lo sacamos porque después va a quedar mal. Medimos lo que hemos forrado o el largo de la pata y justo ahí lo vamos a atar. Si pueden poner, es algo medio sutil, pero si ustedes se fijan el pelo acá abajo es un poquito más largo que arriba. Eso es a propósito para que después cuando suba se empareje. Eso por ahí con la experiencia lo van a ir logrando, pero no es tan sencillo. No sé si me explico, la parte de abajo está un poquito inclinado el pelo ahí a propósito para que cuando levante se acomode. Bueno, medimos y lo vamos a atar justo ahí donde tenemos el hilo. Un par de vueltas. Y hay que irlo fijando lo más firme posible. Una vez que lo hayan fijado con varias vueltas, antes de cortar la parte de atrás asegúrense de tener un espacio, un buen espacio adelante. Porque después si no, no vamos a tener lugar para el hackle. O sea que ya medimos y dejamos, vemos el espacio que vamos a tener. Una vez que tengamos ya eso fijo, ahí sí ya vamos a cortar el sobrante atrás. ¿Volvió el foco? Bueno. Bueno, ya tenemos el ala colocada. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la cola desde ahí en que cortamos el mechón hacia atrás para continuar con el volumen del bajo cuerpo. Perdón. Vamos con el pelo para la cola, el mousse. Nivelamos ahora un segundo mechón. Siempre antes de meter el pelo al emparejador, lo limpian bien, le sacan toda la lana. Puntas hacia abajo. Y ahora sacamos el emparejador en el sentido contrario, con las puntas hacia atrás. Bueno, ya estoy negro sobre negro así que no estoy viendo bien, pero se supone que está parejo. Ahí vamos. Bueno, ahora para el mechón de la cola, yo tengo que hacer la misma medición que para las alas. La cola y las alas en esta mosca tienen que ser del mismo largo, que es una pata proporcional a una pata del anzuelo que estoy atando. Entonces, o mido con la pata o mido con el ala, pero yo sé que justo la medida donde yo tengo los dedos es donde tengo que atar atrás, justo acá atrás. Entonces, ahí yo lo tengo que atar justo con los dedos, pero ahí atrás. Entonces cambio de manos, sé que la atada la tengo que hacer ahí donde tengo el final de los dedos. Pero el resto del pelo tiene que llegar a juntarse con el resto del pelo blanco. Entonces vamos a cortar unos milímetros más adelante para que se choquen ahí. Una vez que se chocaron los ajusto bien y los voy a ir llevando por encima, justo hasta atrás. Y ahí lo que me tiene que quedar es la cola y el ala más o menos del mismo largo, hacia atrás y hacia adelante. Todo el resto del pelo ahora lo vamos a fijar bien para que no gire. Y algo que les recomiendo, porque esto siempre tiene tendencia a rotar, es que ahí lo toquen un poquito con cemento a todo eso. Vamos a esperar ahí que se seque o simplemente le damos un poquito más de hilo. Lo ideal sería esperar que se seque. Bien. Y ahora vamos a hacer, vamos a pasar a hacer el cuerpo, la parte del madler. Para que la cola y el ala no nos moleste, una cosa que podemos hacer mientras hacemos el madler, para que todo ese pelo no quede suelto, es utilizar un poquito de cinta scotch. Esto son unos tips que lo pueden usar o no. Por ahí los que ya están acostumbrados no va a hacer falta, pero el que está atando hace poco por ahí le puede servir. pegarle un poquito de cinta, para que la corte muy corta. Vamos a poner un poquito más largo, no vamos a hacer tan pijotero. Un poquito de cinta ahí en el ala. Adelante y hacemos lo mismo acá atrás con la cola. Es como enmascarar un poquito las dos partes para atar ahora el madler justo en la parte negra, digamos, justo en la parte donde nos quedó la base de la cola. Esa es la parte que va a ocupar el cuerpo, que es justo la mitad del anzuelo. Vamos a hacer dos mechoncitos, con dos mechoncitos vamos a llegar bien al medio de la mosca. Entonces nos vamos con el hilo hasta atrás y ahí vamos a atar el primero de los mechones. Cortamos un mechón de ciervo. Vamos a usar la base, solamente porque la base tiene más aire y me va a ser más fácil girar. Lo que tienen que tener cuidado acá ahora es que si el pelo lo dejan muy largo hacia atrás, hacia la cola, al tener la curva del anzuelo y la cinta y demás, por ahí no nos va a girar. No va a costar girar. Entonces lo que voy a tratar de hacer es pasar el hilo lo más cerca de las puntas posibles, un par de milímetros es suficiente como para que el pelo pueda girar. O sea que le vamos a dar una vuelta ahí, dos vueltas ahí y ahora vamos a ir empezando despacito a ajustar. Se entiende que estas puntas son más cortas para que puedan girar y no trabarse con la curva del anzuelo. Entonces ahora vamos a girar ahí y vamos a ir ajustando hasta que todo este pelo se trabe y hacemos este primer segmento de Madler. Ahora que tenemos el pelo ahí ya lo empezamos a trabar y vamos a ir lentamente empujándolo hacia atrás tratando de que nos quede el espacio para ese segundo mechón que vamos a utilizar, vamos a atar ahí para terminar de formar el cuerpo. Entonces vamos ahora con otro segundo mechón que lo vamos a hacer de la misma manera. similar Bien, en el lugar donde estamos Vamos Hacemos lo mismo, uno, dos, lo vamos a dejar girar y lo vamos a ajustar siempre, vamos a ajustar hacia atrás para que los mechones se encuentren y no nos quede un hueco entre medio. Y ahí ya tenemos puesto el segundo. Nuevamente vamos a ir a presionar esto para atrás, a buscar el espacio que habíamos dejado. Para el jacle, que no nos quedemos sin el espacio suficiente para realizar el jacle. Una vez que hayamos terminado de fijar bien o aprisionar bien los dos mechones, vamos a hacer un nudo final y vamos a retirar el hilo por ahora para poder cortar bien. Si algunos son duchos y pueden cortar con el hilo puesto, obviamente se evitan volver a tener que volver a poner el hilo luego del corte del madler, pero yo les recomiendo que directamente le hagan un nudo y lo saquen y después lo vuelvan a poner así pueden trabajar tranquilo. Con un nudito va a ser suficiente como para que no se suelte ese hilo ahí. Bien, entonces tenemos ahí ya armado nuestro cuerpo, vamos a empezar a recortar. Antes de cortar vamos a traer un poquito el pelo hacia adelante, hacia los 90 grados. Y obviamente ahora para cortar tengo que sacar las cintas, o si no no voy a tener espacio para poder recortar tranquilo. Bueno, ¿cómo hacemos ese corte? Simplemente un recorte hacia atrás, con mucho cuidado de no darle a la cola, obviamente. Vamos a empezar con tijera para los que se animen con Gillette. Les recomiendo hacer este corte con Gillette también, que es muy bueno porque les va a dar un corte más limpio, sobre todo los poros del pelo, pero es un corte que es simplemente ir con la punta y la tijera hacia atrás, buscando lograr un cono, un conito, con el pelo de ciervo. Acá se pueden tomar el tiempo que quieran y abajo va a ir recto. Vamos a buscar liberar todo lo posible esa punta del anzuelo que va a ser lo que finalmente va a hacer que la mosca clave o el anzuelo clave. Bueno, como les decía, esto tiempo se va a llevar. Acá lo mejor no lo vamos a hacer con tanto detalle porque no vamos a tener tiempo suficiente para recortar perfecto todo, pero... Ustedes después se tomen el tiempo necesario para que esto les quede bien prolijo. Inclusive esos cortes al final hay cerca de la cola cuando la tijera no llega bien. Siempre una Gillette les puede ayudar a sacar esos últimos pelitos ahí atrás. Ahí va. Siempre con cuidado porque esta Gillette es como cortar manteca con un cuchillo caliente. donde toquemos el pelo de la cola o toquemos el hilo con el que ajustamos el Maddler, vuela todo. Ya lo sabrán varios de los que están viendo cómo funciona. Pero bueno, nos ayuda a llegar a algunos lugares donde la tijera no llega. Con mucho cuidado limpiamos. Ahí vamos, no sé cómo se estará viendo. Ahí va. Bueno, ahí ya lo tenemos bastante armadito al cono. La pueden hacer más delgada, pero el espíritu de la mosca es que sea más bien un corcho. O sea que tampoco lo hagan tan flaquito a los cuerpos porque es una mosca que tiene que flotar. Y flotar bien. Es un poco el espíritu de la mosca. Bien. Ahí vamos. Por delante también si hay algún pelo más largo lo sacan. Acá. Así el cono les queda más prolijo. Bien, ahí estamos. Bueno, nos queda poner el jacle pero previo hay que levantar las alas y dividirlas. Por eso les decía que es una mosca que tiene bastante complejidad. Siempre encontramos algún pelo o algún detalle que queremos corregir al final. Volvemos a colocar el hilo. Ahora. Y vamos a levantar el ala. Empezando a pasar o haciendo un tope por delante para que esto se flexione y se vaya poniendo lentamente a los 90 grados. O sea y hacia arriba. Este tope también nos sirve para que el jacle, para que el diámetro por donde vamos a pasar el jacle no nos quede muy chico respecto al de atrás de las alas donde tenemos todo el sobrante de las alas. Bueno, una vez que las levantamos dividimos más o menos las alas. También tómense el trabajo de que las alas le queden lo más parejas posible en volumen. Si? Yo por ahí estoy medio incómodo para verlo. No quiero cambiar la posición de la morsa pero si quieren pueden poner la morsa de frente o de atrás para poder ver bien que las alas estén parejas en volumen. Y ahora la vamos a empezar a envolver cada una sobre sí misma con vueltas alrededor. De tal forma que queden como dos pequeños pinceles o dos cuernitos. No se como lo llame cada uno pero esta sería la idea. Que vayan quedando separadas las alas cada una en su lugar. Ahí vamos. Listo. Ahí estamos. Vamos a cortar un poquito más acá el ciervo. Siempre parece cuando tocamos el madler que lo estamos manoseando siempre parece algún pelito que no salió antes. Y uno lo quiere sacar. Siempre hay un pelito que uno quiere sacar al final. Bueno. Vamos al hackle. Vamos a atar acá un nudo para sacar el hilo blanco. Y vamos a cambiar acá por un 8.0. negro. Yo voy a usar negro pero pueden usar el color del hackle que vayan a usar o la combinación que quieran. O sea el hackle que vamos a atar hoy voy a atar con marrón pero por ejemplo acá tenemos una mosca blanca. Una irresistible toda blanca con hackle blanco y cola de elk natural. O sea que las versiones de colores pueden ser diferentes. Bueno. Vamos con el tema del hackle. Acá hay muchas opciones respecto a cómo hacer esto. El que tenga cuello o tenga plumas cortas les recomiendo que aten detrás de las alas dos plumas y pasen una a la vez. El que tenga microsadle como el que voy a usar yo o algún cuello genético de mucha calidad en cual las plumas sean largas podemos hacer una pasada doble atando la pluma directamente en el ojo de la mosca y yendo hacia atrás hacia el medio de la mosca volviendo de nuevo hacia el punto de partida que es lo que voy a hacer yo. Si quieren combinar colores de hackle tipo adams quieren poner una pluma grizzly una pluma marrón o bueno eso ya lo voy a dejar un poco a cada uno lo que quiera. No estamos evaluando el color que van a utilizar. Bien vamos a pelar un poquito la pluma para tomar el canuto bien limpio ahí adelante junto al ojo y colocamos la pluma con el color contra la mosca para que el hackle quede apuntando hacia el ojo o tenga más resistencia después cuando se pose en el agua cuando recogemos la mosca para volver a tirar no se hunda el hackle lo colocamos de esa manera y vamos a empezar a enroscar empujamos las alas hacia atrás a la hora de pasar las primeras vueltas adelante vamos a ir ahí una dos vueltas adelante de las alas me voy atrás al igual que el cuerpo que es un cuerpo grueso el hackle es un hackle tupido o sea que necesitamos una buena cantidad de fibras no es una mosca flaca todo lo contrario es una mosca con mucho volumen bien allá estamos adelante vamos a agarrar la pluma estamos listos para cerrar bien yo lo que les recomiendo si como lo habrán visto en otros vídeos en otras en otras moscas es terminar la mosca y después sacar la pluma por las dudas que se nos suelte que suele pasar podamos o tengamos la opción de volver a utilizar el hackle sino los que están más acostumbrados más duchos con esto pueden cortar y atar la cabeza libre matador de nudos bueno vamos a limpiar el ojo les pido disculpas a todos los que están viendo mi uña frankenstein pero tuve un accidente y tengo el dedo machucado le digo porque algunos algunos ya comentaron están viendo el proceso evolutivo de mi dedo bueno alguna fibra que queda para adelante que hayamos agarrado con el nudo la sacamos ahí para poder limpiar y ahí vamos a hacer ya el nudo final después saco la pluma tranquilo vamos a ver como estamos limpiamos anudamos la cabeza chiquita como con moscas secas no necesitamos una cabeza más grande pueden regular el tamaño de la cabeza con el mismo nudo si les quedo chica hacen un segundo nudo justo tengo el hilo negro y el fondo del tripo de negro entonces no alcanzo a ver por dónde está pasando exactamente cada vuelta ahí está bueno ahí ya la tenemos sacamos esto volvemos a acomodar el hackle hacia adelante bueno ya estaría ya lista bueno faltaría cementar obviamente unos pelitos como les decía del mailer que van surgiendo a medida que vamos atándolo porque lo vamos a negociar y hay un pelo que queda mal cortado lo podemos retocar al final vamos con un poquito de cemento en el nudo un pelito ahí que lo estoy viendo que me quedo un poquito largo ahí está bien ahí tenemos una gotita de cemento para asegurar que no se nos desate bueno listo ya la tenemos atada ahora la vamos a mostrar un poco mejor como se para nos sacamos de la morsa como siempre no sé si la estamos mostrando ahí bien bueno esta es la regordeta de las moscas secas bien flotadora bien visible para última hora las alas blancas y bien visible cuando tenemos aguas muy turbulentas con mucha espuma o mucha agua quebrada esas son las moscas que surgieron para ese tipo de pescas bueno acá quedó todo el tema del pelote este de materiales de pelos lo clásico en una mesa de atados lo van a ver acá ya tenemos bastantes irresistibles un enjambre ya de resistibles bueno espero que les haya gustado como les decía es una mosca que tiene sus complicaciones sus pasos así que hay que tomarse tiempo en cada uno de ellos yo les conté un poco como yo la ato pero como les decía hay varias opciones o varias versiones que podemos cambiar a atarlas a las después pero bueno espero que les haya servido un poco los tips que yo uso para estas moscas esta está atada número 12 mientras más chica la hagan más difícil le va a ser porque las proporciones y los espacios que tenemos que dejar en la mosca son complejos entonces no les recomiendo que laten muy chiquita esa es la verdad si la pueden atar en 10 o en 8 inclusive les va a ser más fácil también depende de los hackles que tengan que es difícil conseguir hackles para mosca seca tan grandes generalmente la mayoría de las de las granjas que fabrican plumas para moscas secas están en constante búsqueda de plumas más chicas para moscas más chicas entonces van a tener se van a encontrar con esa con ese problema si agrandan mucho pero también si achican se les va a complicar el atado así que ahí al medio entre un 12 y un 10 creo que puede estar el número bueno no sé si habrá más preguntas Fede Fede preguntas Mauro nos pregunta cuántas fotos tiene que mandar y a dónde hay que mandarlas les dije que se los confirmó por whatsapp pero por ahí si hubo muchas consultas de a dónde enviar las moscas el mail es manosalamorza arroba gmail punto com ahí nos tienen que mandar las fotos mientras más fotos por lo menos tres pero mientras más fotos tengamos distintos lugares más fácil nos va a ser la evaluación de todas formas no está fácil la evaluación está muy complicado como les decía de la primer mosca así que bueno esperamos sus irresistibles ahora ahora le tiramos la pelota para el otro lado para que todas las todas las puedan atar y mañana nos estaremos comunicando ya con el ganador de la primera mosca sí hay una consulta Gerardo bueno Jorge Mancilla nos pregunta si podemos variar variar el color del cuerpo yo creo que se puede variar el color del cuerpo sí sí como les decía pero me parece que es conveniente mantener los colores unificados porque es más fácil sí para la selección siempre es más fácil para revisar y es más fácil verlas cuando los colores están sí el natural es el pelo que por ahí todo el mundo tiene entonces por ahí es más fácil y se lo se la puede hacer más compleja se la puede hacer con dos colores o sea los que atan madler pueden atar combinaciones aunque sean madler tan chiquitos se puede poner la panza de un color y el lomo de otro hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la complejidad pero el tema de los colores siempre nos ayuda por ahí a a ver uniformidad y poder tener criterio en cuanto a la selección de una manera más sencilla de todas formas no quedan descartadas las moscas por color ni mucho menos el año pasado muchas de las moscas ganadoras eran totalmente colores opuestos a los que habíamos atado en el vivo y así todas las proporciones y la forma de atado eran superadoras por eso fueron seleccionadas bueno eso porque también por el tema de los materiales muchas veces no tenés el hackley con el color justo tenés otro color la podés atar en grizzly como les decía hay distintas opciones siempre y cuando estén o se manejen las proporciones y un poco lo que corresponde al modelo en sí por ser un modelo tan histórico básicamente no es algo que no se conozca bueno bueno nos vamos saludando entonces nos vamos despidiendo si hay más consultas las haremos respondiendo como siempre en el chat de facebook así que muchísimas gracias por estar por estar ahí siempre viéndonos y por participar y agradecido nuevamente con todos los que enviaron sus moscas y felicitarlos porque realmente están espectacularmente atadas la mayoría y nos alegra mucho saber que hay tan buenos atadores ahí atrás así que bueno un abrazo grande y nos veremos el miércoles que viene para atar el streamer de trucha